Bueno, yo les leo este versículo a todas las personas que nos hicieron favor, pues con apoyarnos con la lavadora y la secadora. Es Hebreos 10, 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Gracias.